Yo vuelvo re tarde, pero me alegras el día, porque yo ya estaba medio osada, sí, pero, este, cocinate para vos y si querés, yo te hago la vianda, porque voy a llegar tipo a tirarme en la cama, a morir ahí un poco, pero, eso es una cucaracha. ¡Ah! 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 Bueno, acabamos. ¡Hay un cucaracha voladora en mi casa, bro!